Música María Teresa Franco lleva 31 años de su vida trabajando en el gremio ferretero, labor que no ha sido fácil. Will, Will, dile que espere, dile. Pero que hoy gracias a la tecnología le ha cambiado su vida en todo sentido. Yo como madre cabeza de hogar necesitaba de la tecnología y de los avances tecnológicos que tengo en este momento en nuestra tienda. Me ha dado mucho tiempo para dedicarle a mis hijas, a mi hogar, a mis amigos, a mi familia. Hola hija, ¿cómo estás? La tienda ha mejorado mucho el servicio. Pero será que me ayudan a reempacarlas para que no les quede... Esta emprendedora caldense ha logrado posicionarse en el gremio ferretero, motivo que la llevaron a participar del proyecto CEMES al punto, que hace parte de la convocatoria Mi Pime Vive Digital del Ministerio TIC, en alianza con Impulsa Mi Pime. Hola señor Hernando, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Cuénteme, le llegó el pedido. La tecnología y los cursos que nos han brindado ha sido fundamental para el desarrollo de nuestras funciones en la ferretería. ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho la comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Hoy María Teresa puede trabajar y así mismo tener tiempo para su familia, con excelentes resultados en su ferretería. Las 30 de cemento ya se la llevó. Me ha cortado ese tiempo tan engorroso que tenía de estarle dedicando tanto tiempo, de una llamadita, de ir por una factura, de ir a recogerla. No, ya me llegan directamente por correo y me ha facilitado mucho el trabajo en mi ferretería. Gracias a esta alianza público-privada, cerca de mil ferreteros de todo el país, como María Teresa, están siendo capacitados en tecnología y se les está dotando de herramientas tecnológicas que están mejorando la productividad en sus negocios. En esta alianza público-privada, gobierno, CEMEX y nuestros clientes ferreteros, seguiremos construyendo país. Seis cajas plásticas que ya están. Cinco de Pegacarime.